Bueno, vamos a contarte una historia que tiene que ver con algo que comenzó hace algún tiempo, con muy buen suceso, que es la Noche de los Museos. Estamos en la previa de este evento que genera tanta expectativa, y con una historia que tiene que ver justamente con conocer desde otro lugar la Noche de los Museos. Bueno, y venimos repasando la agenda. Una de las novedades para esta edición es el estreno del documental Puertas Abiertas, que fue realizado el año pasado y que tiene por objetivo dar a conocer, mostrar cómo es la dinámica de trabajo en un rodaje. Vamos a saludarlo a Lalo Prete, nuestro compañero que es periodista de espectáculos, también a Guillermina Lanfranco, licenciada en cine, que ha estado por detrás de todo esto. Hola a los dos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Un placer. Un placer saludarlos, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo. Sí, sí, qué lindo saludarlos. Bueno, cuéntenos respecto de este documental. Bueno, que empiece a hablar la directora. A ver, Guillermina, te han dado el lugar, adelante. Bien, bueno, nada, primero agradecerles por la discusión, por siempre estar presentes e interesados en todas estas cosas y en los proyectos audiovisuales que se hacen, fundamentalmente acá en Río Cuarto, en la región. Bueno, esto nace primero como una necesidad del polo audiovisual, de plantear lo que es un rodaje en vivo. Pero no cualquier rodaje en vivo, sino en la noche de los museos. Ustedes bien lo dijeron en la introducción. Y la verdad que fue un desafío interesante cuando Demi nos convoca a todo el equipo, que ya los vamos a nombrar todos. Nos dijeron, tenemos que hacer un rodaje en vivo y teníamos que pensar una idea dentro de lo que es uno de los espacios de la Casa de la Cultura, de acá de la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, fue como poner manos a la obra y empezar a pensar un formato que no sea una ficción, porque como era en vivo y el rodaje era en vivo, tenía que ser interesante, no solamente para que después quede un registro audiovisual, sino también para lo que era esa noche. Entonces la gente se acercaba a mirar lo que era un rodaje en vivo y presentaba también un desafío desde el punto de vista de la ambientación, la iluminación, la cuesta de cámara y sobre todo y fundamentalmente el sonido. Imagínense ustedes que grabar cualquier entrevista, cualquier puesta en escena en vivo, el sonido es un tema y en absoluto tiene que dejarse de lado, porque cuando se va a editar después se tiene que quedar una cosa probable. Así que dijimos, uy, qué complejo que va a ser hacerlo en vivo. Pero bueno, fue un desafío hermoso, la verdad que personalmente, primero que me hayan convocado para dirigir este proyecto, pensar un guión acorde a la noche de los museos, todos empezamos a tirar ideas, cuando nos juntamos Lalo, Pablo, bueno, Juli Rotondi, la productora, Fede Guevara, que quiero resaltar esto, Fede Guevara es el ambientador. Cuando nosotros fuimos a ver ese espacio, llegamos ahí y todos teníamos una idea en la cabeza, de decir, ah, vamos a usar este fondo particularmente porque está bueno, vamos a acomodar así. Y Fede sigue de vuelta y dijo, pregunta, ¿esa ventana que está ahí no puede servir de fondo? Y la verdad es que todos quedamos como, bueno, a ver, pará, sentémonos, ponemos una silla acá, armemos un plano y fue todo como improvisar, entre comillas, ¿no? Cuando fuimos a hacer lo que sería el reconocimiento de la locación, el aporte de Fede en ese sentido fue clave, porque nos cambió todo el paradigma, hasta incluso de la puesta en escena fotográfica y después iluminarlo. No, fue hermoso, la verdad que una experiencia preciosidad. Después, en cuanto al guión en sí, charlando con Lalo, dijimos, bueno, haga lo que se haría en entrevistas de cara a un documental, pensadas en vivo y en directo, pero con una dinámica un poco más intimista, pero que a la vez la está viendo la gente en ese momento. Por ahí a lo mejor Lalo puede hacer su aporte en ese aspecto, pero yo destacar fundamentalmente el rol de todo el equipo técnico realizativo, que fue brillante, fue maravilloso trabajar con todo este equipo de profesionales. Zoe, lo quiero destacar también junto a Emi, en el tema sonido en directo. Pablo Bona, compañero nuestro también, en todo lo que fue la edición del documental, bueno, Fede, Combo Ambientador y toda la gente que participó, obviamente, de este proyecto tan hermoso. Bueno, y está muy bueno porque mucha gente no sabe cómo es realmente un despliegue para poder rodar la cantidad de profesionales, de trabajadores que se ponen en acción, que se ponen en marcha para lograr los productos que después nosotros consumimos. Y el documental muestra eso, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, un poco el desafío era ese, ¿no? Tratar de conformar un equipo mínimo, mínimo, de las personas y los roles necesarios, tales como dirección, producción, sonido, ambientación, puesta en escena, fotografía, bueno, por supuesto, en este caso, un protagonista, que es Lalo, que es el que va guiando todo el documental, pero a la vez la gente que lo protagoniza, que son los artistas que fueron parte de la noche de los museos, esa noche que fueron los entrevistados y los protagonistas también de este evento, ¿no? Y la gente también que se acercaba a ver que también fue parte del documental, esto de un rodaje en vivo, pero que a la vez participó dentro de lo que quedó del documental. ¿Y cuándo se podrá ver? Cuéntenos. Bueno, el documental se va a estrenar este jueves a las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio, la entrada es libre y gratuita, están todos invitados, nos encantaría que nos acompañen, ahí pueden hacernos obviamente preguntas, pueden interactuar con las personas que participaron de esto, y bueno, probablemente alguna charla, algún debate surja en pos de haber visto el material que se generó el año pasado. Bueno, y Lalo, contanos un poquito cuál fue tu rol ahí, porque estuviste entrevistando, formaste parte de este despliegue también, te estamos viendo ahí frente a cámara, y bueno, qué expectativa te genera la presentación de ese trabajo terminado que está ya a la vuelta de la esquina, en algunas horas nada más. Así es, hermoso, hermoso todo, hermoso fue el proceso, la convocatoria, yo también agradezco como Guillermina a todos los que me convocaron y que me pusieron a trabajar con ese equipo de gente linda, porque la verdad que fluyó una energía muy hermosa ahí en el lugar mientras hacíamos eso, y recalcar esto, que fue lo que nosotros estábamos haciendo en una apuesta y a la vez nosotros éramos una apuesta adentro del lugar, o sea, yo estaba conduciendo un documental, pero a la vez yo era actor de lo que estaba pasando ahí adentro, porque era justamente armar un estudio para que la gente dentro de la noche de los museos pudiera ver cómo es la movida dentro de un estudio, cómo se colocan las luces, qué papel tiene el escenógrafo, el director, el sonidista, la claqueta, el micrófono, entrar en esa intimidad, la gente que estaba ahí en vivo lo pudo hacer y lo pudo contemplar, y después el extra, que es esta otra parte de estrenarlo en cine, el contenido en sí que se hizo esa noche, donde había algún par de entrevistas que ya estaban, digamos, prepactadas con los artistas que sabíamos que iban a estar, y eso, pero hubo algunas que surgieron random, que surgieron de la misma improvisación de la noche, de ir agarrando personas que iban pasando y decir, che, vos vení, vamos a hacer una entrevista y contarnos qué pensás de la noche de los museos, y surgieron cosas hasta emocionantes, de hecho hay una señora, ahí que Guillermina sabe el nombre, no me acuerdo ahora, que se emocionó en la entrevista hablando de la noche de los museos y lo que le generaba la noche de los museos y lo especial que era para ella, y ese espíritu se mantiene a lo largo de las entrevistas de todas las personas que estaban ahí, de todo el público que estaba presente en la noche de los museos, rescatando esa magia que tiene, ¿no? Llegar a un museo de noche, la vereda, compartir un mate, una cerveza, ver a un artista, entrar a ver una exposición, y todo hacerlo en ese horario donde habitualmente no ocurre, bueno, todo eso despierta algo especial adentro de la gente y está plasmado en este documental. Bueno, invitamos entonces a toda la gente a que forme parte de esta edición de la noche de los museos y que por supuesto vaya a ver el documental el jueves 2, o sea, pasado mañana, a las 21 horas. Lalo, Guillermina, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.